Lo admito, si no llegan a estar en esto los señores John Boyega y Jamie Foxx, ni me acerco al nuevo estreno de Netflix, siendo un acierto por parte de sus responsables fichar a rostros conocidos, un recurso que siempre llama la atención y que invita a dar al play. A pesar de todo, la premisa no deja de ser la más de curiosa, ya que tenemos a un camello, una prostituta y un chulo en un thriller de ciencia ficción con clones. Lo sé, parece un chiste malo, pero es lo que hay. Y no, no es spoiler, porque el título ya te revienta casi todo. La crítica la han salzado como una genialidad, algo comprensible ya que se trata de una producción con denuncia social, y eso es algo que casi siempre van a aplaudir. Una vez vista, debo confesar que estamos ante una buena película, que sirve como entretenimiento pasajero, pero que también es una de las más extrañas y fallidas del año. Y no, los críticos no tienen razón, porque no es la gran película que están vociferando, más bien una cinta ambiciosa que quiere ser muchas cosas, pero que acaba siendo muy pocas. Técnicamente la película tiene una estética granulada y de los 70 que le viene como anillo al dedo, siendo sorprendente que sea la obra de un debutante. Obviamente se busca evocar ese cine de la Black Explotation, algo que chereía al ser una historia que sucede en la actualidad. Ya os digo yo que los chulos con esos peinados y vestuarios ya no existen, por muy cool que quede en pantalla. Respecto al guión, cortesía del mismo joven director junto a un compañero de profesión, se nota la ambición al meter en una coctelera el mencionado género de la Black Explotation, el thriller, la ciencia ficción y vete tú a saber qué más, con un resultado que se deja de gustar, pero que queda lejos de sus intenciones. Y por eso lo de extraño, no como algo inquietante y sorprendente, sino más bien irregular y por lo tanto fallido. Está claro que esto podría haber sido un absoluto desastre, pero también que sus responsables no son capaces de tocar las teclas adecuadas para que acabe siendo la gran película que también podría haber sido, siendo finalmente el clásico quiero y no puedo de manual. La cinta tiene un gran arranque, pero a medida que avanza se diluye el impacto inicial, con un ritmo que decae por momentos, al no saber muy bien qué hacer con la historia que tienen entre manos, y que pierde toda la gracia una vez revelado el misterio. Uno más predecible de lo esperado, y que se ve venir de lejos a poco que estés atento y unas los cabos. Grandes giros argumentales, porque no los hay, aunque se juega la sorpresa constante. Eso sí, la película entretiene, que ya es mucho en los tiempos que corren, agradeciéndose ese toque cómico que hace que el viaje sea más ameno y digerible, porque sin ese componente costaría recomendar un producto como el que nos ocupa, siendo un acierto que no se tome demasiado en serio a sí mismo. El otro apartado que la salva de ser un producto desechable es su reparto, destacando a su trío protagonista. John Boyega vuelve a estar igual de convincente que siempre, aunque tenga el personaje menos agradecido de la cinta, de porte serio y algo comedido. Debería reflexionar y alejarse de los micros y las polémicas, porque creo que es un buen actor y da la sensación de que su estela se está apagando. Espero, de corazón, que no siga metiendo la pata. En cuanto a Jamie Foxx y Tejona Parrish, están espectaculares. El primero pasándoselo en grande con un personaje fascinante, además de recordarnos que puede ser un gran actor cuando le apetece y se cree su personaje. Y la segunda ofreciendo una actuación tan sorprendente como increíble, y confirmando que hay vida más allá de Marvel. Ellos dos son el corazón de la cinta, y una de las claves para justificar el visionado. También tenemos a un fugaz y juguetón Kiefer Sutherland, aprovechando los pocos momentos que tiene para su lucimiento personal. En conclusión, la dirección de corte clásico y el maravilloso reparto nos convencen de que esta película merece la pena. Pero es el guión el que también nos recuerda que tampoco es nada del otro aquel, siendo otra cinta de la plataforma de usar y tirar, y que quizás habría tenido más sentido como episodio de Twilight Zone, la dimensión desconocida, pero que cogea al pecar de pretenciosa, ambiciosa y fallida. Es extraña, pero por la combinación de géneros o las piezas que intenta juntar, no por la originalidad de su núcleo argumental. Ni es el desastre que podría haber sido, ni la maravilla que están diciendo los críticos. Es más bien un thriller de ciencia ficción con tintes cómicos, salvado por unos actores entregados a la causa, y un humor que se agradece en este tipo de propuestas. Ni más ni menos.